Una noche llena de romanticismo, fuerza interpretativa del charro mexicano, la presencia del hombre que enamoró con sus canciones y voz al compás del suspiro de cientos de michoacanas, fue como transcurrió la presentación de Pepe Aguilar en el Teatro del Pueblo de la Expofera de Michoacán 2014. Con un foro que prácticamente reventó con la mayor afluencia registrada a 11 días de haber iniciado actividades, el zacatecano pidió a su público lo recordarán bonito. En rueda de prensa previo a su aparición en el escenario, el hijo de dos leyendas de la música mexicana como Antonio Aguilar y Flor Silvestre informó de su próximo material discográfico, un MTV Unplugged, que tendrá 15 canciones, destacando la colaboración con Miguel Bosé y Saúl de Caifanes. El 5 de junio, en los estudios Churubusco en México, voy a grabar un disco para la compañía MTV, un disco que se va a grabar, repito, en los Churubusco y que lleva muchos meses preparándose. Y es un disco que trae grandes éxitos de mi carrera y vienen varios invitados, muchos invitados. El ocho veces ganador de los premios Grammy recordó a su papá, de quien mencionó, fue el primero en traerlo a tierras michoacanas, de las que quedó enamorado. Anunció la próxima exposición Pepe Aguilar La Leyenda Continúa, que estará abierta al público por un año a partir del próximo 20 de mayo en el Museo del Grammy de Los Ángeles, California, espacio donde han recibido homenajes similares Elton John y Ringo Starr. Lo que dijo es un honor, pues es el primer cantante de música mexicana que llega a este espacio. Pero el orgullo que tengo por mi padre, que por cierto fue quien me trajo por primera vez a Michoacán, toda la vida lo voy a tener. Esas noches y esas tardes en la Plaza de Toros, esas idas a Uruapan, esas idas a Patsingán, desde chiquitito, ¿no? Entre las sorpresas de la velada donde las mamás asistentes no pararon de suspirar con canciones como Mi Credo, Ni Contigo Ni Sin Ti, Directo al Corazón, entre otras, se encontró la presencia de los hijos del artista quienes dijeron el apellido No Canta y tienen que comprobar su talento. El apellido No Canta, entonces, como dijo mi papá, ser Aguilar es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es algo que tienes que disfrutar cada momento del día. Nos ayuda, nos abre muchas puertas, pero al mismo tiempo, conforme nos va abriendo puertas también, las personas están esperando mucho de la calidad de los productos Aguilar, ¿no? Con más de dos horas de presentación en la que estuvo acompañado por El Marechi, El Zacatecano, dos coristas y músicos en vivo, el intérprete se despidió de Michoacán con el compromiso de regresar con su nuevo material. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.